Voy a, vamos a ver si hay un bolo con esto, pero quiero saludarlo, a Fabián, Fabi Contrera, me voy a hablar un poco de socorro. Tuve un bebé que se presenta en el nuevo hospital de Iturrapi, Fabián es el representante de la comunidad del hospital Sallago, y lo saludo porque tiene que ver un poco con el teatro, Fabi, el negro Velázquez saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, negro? ¿Cómo andás? Buen día, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien, y que me siento un poco afuera, sé que igual no era para nosotros, pero me siento No, no, está bueno, está bueno, está bueno lo que, lo que se ocurrió acá, el servicio de residencia de madre, el hospital, así que bueno, en el marco del Día de la Madre, digamos una forma de homenajear a las mamás, las chicas pensaron una obra de teatro, las chicas, digamos de la residencia de madre, junto a todos los servicios que tienen, digamos, psicología, neonatología, bueno, nada, un poco con, digamos, la aventura que les significa, una mamá que viene al interior de la provincia a tener a su bebé al hospital, así que la verdad que fue emocionante, digamos, fue emocionante porque... Y lo hacen, y yo decía, no me dieron un papel, porque las mismas chicas son las que actúan, Diego. Totalmente, las chicas, las trabajadoras y las mamás, digamos, que están dentro de la residencia, son las actrices, las primeras actrices, y la verdad que estuvo muy bueno, pasó, pasó ahora, digamos, es importante contarlo, mucha gente, el hospital también, digamos, de alguna forma se sensibiliza, y ponen, digamos, en la vidriera todo lo que le pasa a la mamá cuando vienen al hospital a tener a su bebé. Bueno, de hecho, el título directamente ya lo marca, socorro tuve un bebé, digo, más allá de la alegría, lo lindo es, socorro tuve un bebé. Bueno, me decís que la gente lo ha tomado bien, ha gustado mucho, además con la misma gente de ahí, del nosocomio, del hospital y todo, Ana, Cecilia, neonatología, Belén, la obstetra, Cecilia, que es enfermera de lactancia, Belén, asistente social, Romy, que es psicóloga, Sandra, enfermera, seguimiento prematuro, Luciana, del personal de seguridad, Mara, que es residente de residencia materna, Natalia, Nidia y Cristina, son mucamas del servicio de maternidad, y bueno, del programa Sumar Belén, además la colaboración de la mamá de la estadía. Bueno, algo muy lindo, la verdad que es una buena idea. Exactamente, no, no, buena idea, y después con un testimonio final de una mamá de corrientes, digamos, con la emoción y como, digamos, ya contaba que estuvo dos meses acá y no recibió ninguna visita, y que su familia se convirtió en las chicas que vienen, las compañías, digamos, las mamás que estaban también internadas en la residencia, se terminan convirtiendo en una familia, digamos, porque están solas, pero bueno, poner, digamos, en relevancia todo el acompañamiento del equipo, de las psicólogas, de todos los servicios del hospital que trabajan, digamos, para que las mamás, digamos, más allá que el título de alguna forma sintetiza lo que pasa a la mamá, el título de verdad lo sintetiza, los servicios intentan, digamos, que eso, que eso sea algo lindo y que no sea, digamos, lo que de verdad le pasa, no tienen en ningún momento la posibilidad de descansar. Así que, bueno, nada, eso, Nero, la verdad que estuvo muy bueno. Es muy buena, mirá, si tendría, vos lo, no sé si lo filmaron, porque a mí me gustaría en el canal de YouTube mostrar esta obra de teatro en breve, no sé si lo filmaron, pero bueno. Yo te voy a, ahora voy a ver, yo creo que alguien nos filmó, que alguien estuvo haciendo vídeo, te lo voy a pasar, así que bueno, viste, digamos, también, también más allá de la enfermedad y de que somos en hospital, nosotros también, viste, estamos tratando de darles impronta de, 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 de un espacio de, de, de recreación, viste, de que todos podamos contar lo que nos pasan, así que bueno, en, en eso estamos ahora en el hospital de Lito Raste, con, con todo también, digamos, sin descuidar todo lo demás. No, no, pero además esto de humanizarlo, esto que vos contabas, que para muchos decís, ¿cómo puede ser que le pasa a esta chica corriente que en dos meses no la visitó nadie? Bueno, pasa con las de corriente y pasa con gente mucho más cercana que no tiene un apoyo familiar tan grande y de verdad, en este caso, sobre todo las chicas que laburan en los hospitales se terminan convirtiendo en parte la familia. Nos pasa, hay gente que está internada una semana y lo primero que sale es mandarnos un mensaje y decir, che, quiero agradecerle a la chica del hospital, a la chica de este lugar, a la chica del sanatorio, porque fueron mi compañía, fueron mi sostén, bueno, me imagino en dos meses, este caso bastante más extremo, lo que ha representado. Así que felicitarlos, amigos, felicitarlos. Por favor, por favor, yo te quiero agradecer a vos, a tu programa, porque la verdad que mostrar esto es justamente lo que vos decís, es intentar humanizar, mostrarle a la gente que, digo, más allá de las cuestiones, digamos, de atención médica, también hay toda una vivencia acá adentro que también es importante y que es necesario que se vean y que se conozcan. Seguro. Así que... A mala chica, ¿qué tal como actrices? ¿Qué tal como actrices? No, no, re bien, re bien, lo estuvieron practicando un mes, un mes actuando, porque aparte, digamos, también lo que viene atrás, un mes actuando, digamos, un mes practicando, nada, los médicos, los médicos, viste que a veces decimos los médicos, los médicos se engancharon, trabajaron las trabajadoras sociales, la psicóloga, todo el mundo tirando para adelante para que esto se vea, para que las mamás que están en la residencia sean protagonistas y nosotros lo que tenemos las responsabilidades que tienen en el hospital, veamos eso y que la gente también lo vea. Así que la verdad que es increíble, Nero. Bueno, me encanta. Además, si Betina Ocone le hizo de doctora, otro hizo de enfermera, la hija de Estebané. Ellas son reales. La hija de Estebané hizo de enfermera, era una que hacía el padre, ¿no? Esta me la acuerdo yo, creo, mamá. No me acuerdo cómo se llama. Ellas son reales. Ellas son reales, ¿o no? Sí, 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 totalmente. Totalmente. Así que, bueno, nada, la verdad que gracias, también te quería contar que nosotros el miércoles estamos cumpliendo tres años acá en el norte de la ciudad, bueno, también queríamos invitarlo, vamos a hacer un acto, vamos a hacer un festejo con la comunidad, también con las organizaciones sociales, para festejar estos tres años del hospital Iturraspe acá en el norte de la ciudad. Bueno, es una buena. Hemos ido alguna vez a hacer ahí con Carlos uno de los programas, desde el lugar, la verdad es un lugar fantástico. Es buena la invitación, la tomamos, así que ya en pocos días vamos a estar seguramente hablando de esto. Fabi, un placer, un placer. Me encantó lo que hicieron. Igual para mí, Nero. Me encantó lo que hicieron. Muchas gracias. Abrazo grande.